¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? dependio ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¿Qué tal si no fueras adicto a las drogas? ¡Ay, chicos! ¡Pasen, pasen! ¡Ay, no! ¡Háganme! ¡Dios! ¿Qué van a hacer? ¡Suélteme! ¿En qué le pasa? ¿Por qué no vais a saltar? ¿Dónde está Don Tangerjo? ¿Dónde está Don Tangerjo? ¡Ay, no! ¡Yo le quería dar! ¡Ay, no! ¡Por qué chido! ¡Es horror! ¡Por qué llores! ¡Ay, no! ¡Pobre Don Cangrejo! ¡Porque Don Cangrejo! ¡Estos Don Cangrejo! ¡Estos Don Cangrejo! ¡Estos Don Cangrejo! ¡Drogado! ¿Qué entiendes? ¡Ay! ¡No! ¡Soha! ¿De qué corazón habéis que a sus sigas? ¡No! ¡Sí, mi soja! ¿Dónde está Don Cangrejo? ¡Yo soy Don Cangrejo! ¿Dónde está Don Cangrejo? ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Dónde está Don Cangrejo! ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Ah! ¡Por qué no le gusta esa respuesta! ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Ah! ¿Dónde está Don Cangrejo? ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Yo soy Don Cangrejo! ¡Ay, Don Cangrejo! ¡Ay, Don Cangrejo! ¡Es drogado! ¡Sí! ¡Estás drogado! Miren un pangrejo que traímos Su perfume de Katy Perry Si, el perfume de Katy Perry No, ese perfume de Katy Perry No, no, ese perfume de Katy Perry No, rompe el ojo de esponja Yo lo voy a romper No, el perfume de Katy Perry me costó Me costó mil pesos No, no, el disco de Justin Bieber No, de mi hija No, ese disco de Guadalupe No, no, el boleto de vera No, no, el boleto para ver Madonna No, por favor Para ver Christina Aguilera No ¿Cómo te estás a ver? Ah, la película fue padre No, 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 no sé Chico Ah, esto es bastante interesante No era ni una dictadura A la vez solo era su imaginación ¡Oh, tengo que ir! ¡Y el marco! ¡Oh, es marco!